amigos como están saludos bienvenidos a otro vídeo y otra recomendación de herramienta eléctrica en esta ocasión y como pueden ver bueno si ven un poco de tiradero es porque estamos saliendo de los eventos del cambio tu vieja que también les voy a hacer un vídeo ya tengo la recopilación para que no se lo pierdan y bueno acomodando las cajas de the wild después del cambio tu vieja me di cuenta que tengo que hacerles este vídeo porque difícilmente tengo la oportunidad de mostrarles las cajas touche system de igual en su mayoría porque estas cajas de repente llegan de repente cuando llegan se acaban rápido incluso cuando la gente dice que obviamente el pacaude es mejor no y obviamente pues por la variedad que tiene el pacaude obviamente porque siempre hay una existencia regularmente entonces estas cajas touche system hoy en día tengo la oportunidad de mostrarles aquí van a faltar a lo mejor unos dos modelos para que todo el touche system pudiera estar completo pero bueno con esto yo quiero mostrarles para la gente que le gustan las cajas de the wild y para la gente que está también buscando algún sistema de almacenamiento sepa que aparte del pacaude migo aquí también está la línea de the wild que se llama touche system bueno nos vamos a ir acercando en esta línea de touche system el que te voy a mostrar es touche system 2.0 es la nueva versión porque años pasados pues bueno ya teníamos una versión una primera versión obviamente esta segunda versión la han ido modificando los diseños son diferentes el material todo viene más resistente ok bueno voy a comenzar con la caja obviamente de rueditas voy a ir haciendo espacio para que ustedes puedan ir viendo obviamente todas estas cajas de almacenamiento cuentan con una base y en este caso las que más les gusta a ustedes siempre son las que tienen estas rueditas obviamente pues aquí podemos nosotros movernos y esta va a ser siempre tu base la y lo ideal es que tú siempre tengas una base en esta línea de touche system así como en la línea pacaú también existe como un diablito como la que le llamamos en méxico una estructura de metal en la cual también puedes ir metiendo tus cajas esto con la intención de que tú tengas un mayor soporte pero la verdad nosotros sinceramente a nosotros casi no nos la piden siempre y la base es la de rueditas ahora el tour system es se ensambla mediante unos clips estos clips amarillos no es como el pack out que bueno se ensambla en su propia base y se hace clic aquí obviamente ya liberas y como te das cuenta no se puede volver a unir de inmediato tienes que hacer que la caja suba y baja ese es el clip rápido que tiene el tour system aquí está tu vez automáticamente el clic es hacia abajo no como el pack out que es el clic es hacia adentro ok entonces cuando voy a quitar las cajas y bueno aquí ya está la caja de rueditas esta tiene que ser tu base algo de lo que sí me gusta bastante del todo sistema son los ganchos estos ganchos de hecho lo escuchas ahí tienen demasiado poder vienen bien estructurados vienen bien fuertes pues ok aquí abrimos y tienes el espacio suficiente para poder colocar varias herramientas obviamente tiene su bandeja para que puedas poner algunos accesos rápidos lápices tornillos rápido algo y algo importante que tienes que notar en el tour system es esta goma amarilla eso hace que bueno las cajas sean totalmente herméticas no se les meta el agua tienen un certificado en donde tienen ip65 y no se les mete el agua de hecho por ahí hicimos alguna dinámica y un cliente la sumergió en una alberca y resistieron pero bueno si estás en la obra y de repente te agarra la lluvia no les pasa nada a estas cajas ok la medida para que te vayas dando una idea aquí tenemos 32 y acá tenemos estamos tomando casi casi el interior 47 y de altura tenemos 35 y luego viene una caja mediana aquí como te decía tenemos nuestros seguros y ahí ya está ahí están sujetas las dos la verdad es que si es muy fácil falta una caja más grande que esa es una de las que no hay en existencia pero después pudiera venir esta caja mediana esta caja mediana cuesta 1588 la caja de ruedas cuesta 3235 esta caja mediana vamos a abrirla y lo mismo tenemos una bandeja y aquí la medida solamente es un poquito más aquí tenemos 32 por 48 por 25 ok y lo mismo la misma el mismo hule para que no se mete el agua y sea totalmente sellada cuando la cierre también notamos que tenemos unas perforaciones aquí unos barrenos para seguridad aquí tú puedes meterle un candado por si te lo que quieres llevar a alguna obra o simplemente que nadie puede abrir los seguros ok después también en este año llegaron unos nuevos maletines maletines toe system este maletín pues solamente también el maletín de herramientas tiene el mismo sistema como puedes ver también se ensambla ahí está ahí está ahí está ensamblado y así puedes ir organizando tu caja toe system diferentes pinzas podemos meter incluso herramienta para electricista algún telemetro alguna herramienta un poco más pequeña que necesite un mayor cuidado o que no se mueva niveles láser cosas así aquí puedes ir metiendo también la mochila pues bueno trae diferentes compartimientos muchísimos compartimientos de estas mochilas si hicimos vídeo un vídeo completo para que lo vayas a ver son diferentes mochilas pero pues mira incluso aquí tienes como una oficina portátil donde puedes meter unos lentes esto viene con otro acabado para evitar rayar rayar algunas cosas aquí tienes a lo mejor donde puedes poner algunos documentos plumas usb cosas así en la parte lateral también tienes más accesos para finalmente seguir poniendo más herramientas desarmadores cosas así aquí afuera puedes poner tienes tres bolsillos de acceso rápido y aquí incluso puedes poner algún teléfono cosas así algo de lo que tú vayas necesitando y del otro lado pues también lo mismo tres bolsillos rápidos y un acceso rápido de este lado en la parte de atrás también tienes oportunidad de meter algún incluso pues algún portapapeles algo así este también se monta en el toe system ok y está está fabricado con materiales de alto grado incluso tiene hilo que black y también es resistente a el material es grado balístico eso quiere decir si tú te lo llevas a la obra y de repente se te atora con un clavo algo así no se va a deshilachar no se va a romper en lo absoluto este también es parte del toe system bueno vamos a quitar esta y vamos a mostrar también otro maletín más pequeño este maletín a mí lo personal este maletín me encanta pequeño práctico antes de montarlo te voy a mostrar en la parte de enfrente tienes la opción de colocar herramientas lo mismo herramientas de mano no tienes varios bolsillos y a mí me gusta porque te digo en la parte de enfrente tienes opción de meter incluso algún taladro en esta parte y también herramientas manuales no hacer algún mantenimiento e irte con solamente esta maleta se puede hacer y en la parte de atrás aparte de los acabados y todo esto de la marca en la parte de atrás solamente tienes un compartimento acceso rápido pero también tienes una bolsa como para oficina portátil ok aquí puedes meter una computadora una laptop más o menos máximo de unas 12 pulgadas teléfono algunos lentes de protección usb es papeles algo así por eso me gusta bastante esta porque tiene esas dos opciones y obviamente si tú la llevas a tu obra también la puedes montar en tus cajas toy system y bueno como la vas a montar para eso tenemos este adaptador o este seguro en tus cajas lo vas a levantar aquí enfrente tenemos primero tienes que ponerlo que encaje aquí enfrente y lo único que tienes que hacer es simplemente hacer que baje en el seguro y ya se agarró de este seguro y de los clips laterales y ahora sí ya tienes integrada tu maletín en tu caja tow system también ya que estamos tocando el tema del seguro este segurito de aquí también sirve para el organizador tow system un organizador pequeño que tenemos prácticamente 6 bandejas las cuales tú las puedes llenar de ahí de tornillos tuercas cosas que debes de tener bien organizadas este también es tow system y el modo de poderse colocar es el mismo subes tú seguro encastras la primera parte y la segunda simplemente bajas ahí está este cuesta 850 pesos ahí está y así ya lo puedes ver ya tienes también una caja grande una mediana y tu organizador tow system 850 pesos y la maleta costaba 3.999 esta 3.999 y la maleta más pequeña de acá 2.588 los precios que te estoy mostrando es en la fecha del vídeo checa cuando estás viendo el vídeo para que si hay actualización de precios en la descripción del vídeo te dejo teléfonos dirección de la tienda y todos los contactos para que nos llames también en la línea de tow system hay unos gabinetes caja con dos gabinetes y bueno estas en mirwocky son muy solicitadas lo puedes integrar también por ahí en tus cajas esta cuesta 3.163 dos gabinetes me gustaría que también la línea de tow system pues bueno ya sacar el de tres gabinetes pero bueno aquí ya tenemos todavía el de dos lo que te quiero decir es que si hay opciones con la línea de las cajas de tow system después vienen dos cajas que son como cajas finales te recomiendo que siempre las pongas hasta el final hasta arriba de tus cajas la diferencia prácticamente es que una tiene agarradera y la otra no la otra es totalmente libre vale ambas son muy funcionales porque tienes acceso rápido a lo mejor estás trabajando y para que no tengas todo regado siempre vas a poner aquí tus pinzas todo lo que estás trabajando y vas a tener aquí organizado ambas cuestan 899 pesos y ya nada más tú decides si la quieres con agarradera o la quieres totalmente libre y ambas también se integran al sistema tow system y ya se me andaba olvidando una de las cajas más básicas del tow system son estas cajas delgaditas aquí es una caja muy delgada pero que también ustedes la piden mucho estas son de las cajas que más piden porque adentro también trae dos organizadores igual aquí te cae un atornillador un rotomartillo bien de 12 volts que puedes ir a hacer un mantenimiento y en los laterales accesorios y de la misma manera te puedes mover con una sola caja ok y también se integra sale esta caja delgadita cuesta 1573 bueno amigos la intención era poder mostrarte lo que hay en existencia ahorita sinceramente si te vas a decidir por esta línea de tow system es importante que estés preguntando vaya cazando cuando hay en existencia porque por una parte es difícil de repente mantener este inventario pero cuando llegan la gente que ya lo ha comprado pues le ha gustado mucho la marca los acabados se familiarizan mucho también con el color y pues bueno se empiezan ahí entonces aquí está la opción te quería mostrar lo más que se pueda de tow system aquí me faltan dos modelos prácticamente pero en realidad todo lo demás está completo amigos te dejo la información en la descripción del vídeo para que puedas ir tú viendo en dónde comprarlo recuerda que podemos enviar a todo méxico y bueno pues ahí está la información de estas cajas organizadoras tow system nos vemos en el próximo vídeo no 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 no